7 Pájaros de papel, solo en cines En los talleres First Stop nos preocupamos por tu seguridad y por ti Aprovecha el 50% en neumáticos y además cambio de aceite gratis Ven a First Stop, queremos ayudarte Cuando se le empezó a caer el pelo Se comenzó a obsesionar completamente Había oído hablar de Pilexil Shampoo Anticaída ¿Y qué cambio de pelo? Se le empezó a poner muchísimo más fuerte Pilexil Shampoo Anticaída, lo notas, lo notan ¿Todavía no has cambiado tu seguro de coche a Click Seguros? Esta es la cosa como para cambios Si pertenecen a un grupo multinacional con más de 16 millones de clientes Son por internet, ¿no? Y por teléfono, así puedes ahorrar hasta un 65% Anda, entra o llama Claro, ¿ves cómo lo lógico es hacer Click? Llama ahora al 902-99-6633 Click Seguros Óptima, como siempre Un día me dijeron que existía un carburante con el que hacías más kilómetros Y si no, te devolvían la diferencia Y vaya si es verdad Con Óptima de Cepsa tardarás más en volver a repostar Porque con menos litros, haces más kilómetros Compruébalo Y si no, ahora Cepsa te devuelve la diferencia ¿Estáis contentos, camaradas? ¡Sí! ¿Por qué? ¡Porque es hueves! Hoy es hueves Todos los jueves, tu segunda Telepizza gratis Solo en internet Telepizza.es Con Zuri Connect tendrás ¡Un gran precio! Y toda la calidad que... ¿Pero qué haces? ¡Cámara arriba! Ahora, tu seguro de coche desde medio euro al día Y con las mejores coberturas ¡Genial! El teléfono va a charumbo Llama ahora al 902-25-0023 o entra en internet Ya sabes que tranchetes Son los únicos tranchetes Nunca saben a tranchetes Alegra nuestro sándwich Porque punden rápido Aquí, aquí, aquí Los auténticos tranchetes Alegra tu sándwich Únete a los 5 millones de mujeres del mundo, Abón ¿Quieres ganar dinero extra? Con Abón pago mis facturas Si me doy algún capricho No necesitas ninguna inversión Solo tu ilusión Ser mi propia jefa Es lo mejor Hazte distribuidor, Abón Llama hoy Y vive el mañana ¿Quién diría Que podría ganar tanto con Abón? Descubre las nuevas Pringles Y destapa toda la diversión Con 80 Pringles en cada lata La fiesta no puede parar Tú y tus amigos Una lata 80 Pringles Nueva Pringles Diversión por un tubo No tenía tiempo para conocer a gente Una amiga Ella me dijo ¿Y por qué no pruebas en E-Darling? Primero haces un test de personalidad Y ellos te proponen personas compatibles Empezamos a escribirnos mensajes Un día nos dimos los teléfonos Nos llamamos y... Muy bien Era ella Y pensar que nunca creí en estas cosas E-Darling ha cambiado nuestras vidas Visite E-Darling.es Realice gratuitamente el test de personalidad Y encuentre el amor de su vida Algunas cosas no funcionan a la primera Es como intentar eliminar manchas difíciles Pero por fin hay un quitamanchas de Ariel Que junto con tu detergente Actúa sobre las manchas recientes o secas Y las elimina a la primera Nueva gama de productos quitamanchas de Ariel ¡Qué lástima! El último Kinder Bueno Sí, bueno, una lástima ¿No te apetece mejor una barrita de cereales? Ahora no ¿Y este? No ¿Y ese? Muy pasado para mí Este es mío Kinder Bueno Un crujiente barquillo Con un corazón de leche y avellanas No te da sensación de pesadez Y está buenísimo Es tuyo Gracias, adiós Kinder Bueno El placer que no te pesa En esta esquina El nuevo Colgate 360 Actiflex No solo limpia los dientes Izquierda, derecha Ese cabezal flexible Consigue limpiar alrededor y entre los dientes También las mejillas Y un limpiador de lengua Que deja a gao más bacterias Abajo las bacterias Colgate 360 Actiflex Dientes, lengua, mejillas y encías Para una limpieza completa de la boca Colgate Recomendada por dentistas en España ¿Intentando ahorrar? Prueba el nuevo Ariel líquido con Actilit Una dosis despega las manchas resecas Mejor que dos de un detergente líquido De marca barato Y no cuesta dos veces más Con Nestlé Extra Fino Puedes ganar dinero ¿Mucho dinero? Al instante Más de 100.000 euros en premios Mira en tu tableta de Nestlé Extra Fino Central Lechera Asturiana Te ofrece la fórmula perfecta La leche con el mejor sabor Y la mejor calidad Ahora también con nuestro mejor precio Central Lechera Asturiana ¿Es usted agente de seguros? Sí Cierto ¿Es verdad que Alianza Auto Es el mejor seguro Con un precio que cuesta creer? Oiga Sí Dete la verdad Cierto Ya lo recomiendo Confía en Alianza y sus agentes 30 millones de conductores en Europa Ya lo han hecho MSC Cruceros La flota más moderna del mundo Valor de nuevo durante los dos primeros años El precio que no te creías está en MAFRE Ahora cuanto más llames al 11822 Más posibilidades tienes de ganar la televisión con DVD Con la que siempre has soñado 11822 El número de información que está para ayudarte De Telefónica No todas las cuentas nóminas son iguales La de ING Direct Te devuelve dinero de tus recibos todos los meses Llama al 901-100-250 ¡Siete! Fero Suk Feroje 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 Gracias.